Tema redondas, mano derecha Do, Re, Mi, Re, Fa, Mi, Re, Do O sea, este es el tema Y luego dos variaciones Notas blancas Y la segunda variación Blanca con puntillo y negra Tema Primera variación Con notas Antes han sido redondas Ahora blancas Segunda variación Notas blancas con puntillo y negra Un, dos, tres y cuatro Si queremos poner metrónomo No va el metrónomo Pues no lo ponemos